Vamos con acuario, signo aire. Te veo haciendo así, saliendo de la casa así. Dicen, yo quiero volar. No quiero que nadie me controle. Quiero volar. No quiero que nadie me controle. Pero sigues adentro de la casa. No te veo en la puerta. Sale por la puerta. Sale por la puerta atrás. Sale por una ventana. No. Todo mental. Ok, sigue todo mental. Ok, sigue todo mental. Y la dimensión física, que es lo que te tiene ahogado. ¿Qué vas a hacer? Ah, sigues con el que no sabes. Tu mantra, aunque no sé lo que quiero, me amo y me acepto. Cámbialo. Aunque no sé qué hacer, me amo y me acepto. Porque tú estás tratando de complacerte a ti mismo. A complacerte. A estar ok. No sabes cómo hacerlo. Porque es que no sabes lo que quieres. Así que ese mantra, el segundo que te recomendé. Y te veo ahogándote como un ataque de pánico. Como que te falta la respiración. Y cuando te pases esos mantras, aunque tengo miedo, me amo y me acepto. Aunque tengo miedo, me amo y me acepto. Y después de hacer esos cinco minutos, te vuelve la respiración. Se acaba el ataque de pánico. Y sigue con su indecisión. Y sigue con su indecisión.